ejercicio si les parece bien. El primer ejercicio que preparé para hoy dice, un cuerpo de prueba de sección 20x20 y longitud 30 centímetros es colocado dentro de una caja rígida como se muestra en la figura. Es sometido a un ensayo de compresión sabiéndose que existe fricción entre el cuerpo de prueba y la que no existe. Se pide completar el diagrama P contra desplazamiento de este ensayo. Entonces acá también nos da el módulo de elasticidad y el coeficiente de poso del material. Para explicar un poquito mejor el enunciado, esta es la caja rígida de la cual les habla, una caja que acá la ven en un corte. Dentro de esa caja está metido el bloque de 20x20, que es este bloque del centro con una longitud de 30 centímetros en la dirección vertical. Lo que nosotros nos pide es graficar el diagrama P contra desplazamiento. Eso se ve mejor acá en la siguiente página. Le voy a poner P contra desplazamiento. O sea, cómo va variando el desplazamiento vertical en este delta L en función de la carga P. Les da las dimensiones del espacio libre entre las paredes y el bloque en la dirección vertical y en la dirección horizontal. En ambos hay una pequeña distancia libre entre el bloque y las paredes huecas. Y como les digo, pide el diagrama P delta. Entonces, ¿qué puede pasar en este ejercicio? Lo cual nos podría complicar un poco la resolución. Lo que puede pasar es que al ir deformando una carga vertical al bloque, ¿qué es lo que pasa? Si inicialmente tenía esta esta formación, esta esta geometría, entonces al recibir una carga P en la dirección vertical, obviamente este cuerpo se acorta, ¿verdad? Lo cual, por el efecto de Poisson, produce que en los otros sentidos se expanda el cuerpo, se expande en en dirección horizontal, digamos, y se expande también en en la otra dirección que que no se ve y al llegar a pasar es que esta expansión sea tan grande que el cuerpo empiece a tocar la caja rígida. ¿Y qué involucra eso? Y eso involucra que en ese instante empieza a haber una fuerza de contacto entre la caja rígida y el bloque. O sea, en otras palabras, lo que puede pasar es que al ir deformándose nuestro cuerpo, aparezcan nuevas fuerzas. Aparezca una tensión acá en este sentido, aparezca una tensión acá en el otro sentido y así. Entonces, por eso es que ustedes ven que el diagrama P delta que pide acá no es un diagrama perfectamente lineal. Si fuese solamente un un cuerpo sometido a una a una compresión axial sin ninguna restricción en ningún sentido, entonces obviamente esta curva debería ser una línea, ¿verdad? Porque nosotros suponemos que nuestros materiales se comportan se comportan linealmente. Pero en este caso, al ir variando las va a ser un diagrama formado por por trozos de rectas. ¿Se entiende el problema? Sí, Karim. Ok. Entonces, ¿cómo encaramos este problema para resolver esta, o sea, para determinar lo que nos pide el diagrama de descarga contra desplazamientos? Básicamente, lo que vamos a hacer es dividir nuestro problema en tres pasos. Vamos a dividir el problema en un primer paso donde tenemos esta configuración inicial, donde tenemos el bloque sin estar en contacto lateralmente con las paredes rígidas. Después, en un segundo caso, donde sí, ya se llenó esta holgura en el sentido horizontal, digamos, de tal forma que existan tensiones de interacción acá en este sentido, pero todavía no se cerró la holgura cuando este hueco acá dentro de la caja esté completamente llenado, digamos, y desaparecen todas las holguras. Va a ser el tercer paso de este ejercicio. Entonces, si nosotros pasamos a analizar las distintas fases que tenemos, entonces, por ejemplo, en la fase 1 vamos a tener lo siguiente, la tensión en Z, que es la dirección vertical, obviamente va a ser P sobre A, porque simplemente tenemos una carga en X y la tensión en Y va a ser igual a 0 porque todavía no existe contacto en los laterales del bloque, o sea, que tampoco puede existir tensión. Y esto tiene una restricción, esto tiene una restricción que el desplazamiento en X, que es mi eje horizontal, el desplazamiento en X debe ser menor a la holgura que existe y la ¿cuánta es la holgura que existe? Y es 0,01 más 0,02 y obviamente el desplazamiento en Y también debe ser menor a 0,04. Entonces, esa es la restricción de esta primera fase. Siempre y cuando se cumpla esto, que los desplazamientos en X sean menor a 0,02 y el desplazamiento en Y menor a 0,04, entonces vamos a estar en una fase 1 donde se cumplen estas condiciones que escribimos acá. Posteriormente, al pasar a una fase 2, que yo les dije que es la segunda, cuando deja de cumplirse esta condición, que el desplazamiento en X sea mayor, menor a 0,02, entonces la tensión en Z va a seguir siendo la misma porque sigue actuando esa carga P en el sentido vertical, la tensión en Y va a seguir siendo 0 porque no tenemos ningún contacto todavía en la dirección vertical y la tensión en X es desconocida, o sea, vamos a tener una entre el bloque y la caja rígida que por ahora es desconocida, no sabemos el valor de esa tensión y esto viene también con unas restricciones, la primera restricción es que obviamente el desplazamiento en X debe ser igual a 0,02 porque igual a 0,02 y porque llega hasta cerrarse toda la holgura, o sea, se cierran estas holguras existentes y a partir de ahí ya no la caja es rígida, entonces llega hasta tocarle a la caja y ya no se deforma más, por lo tanto en este caso el desplazamiento en X debe ser igual a 0,02 y el desplazamiento en Y todavía debe ser menor a 0,04 o sea, todavía no le puede tocar en la dirección vertical como para que se siga cumpliendo esto de que la tensión en Y es igual a 0, entonces esta es la segunda fase que existe y por último una tercera fase donde existe la misma fuerza de compresión la tensión en X es desconocida porque porque está en contacto y hay una fuerza de interacción entre ambos y también la tensión en Y es desconocida porque ahora también se cerró esta holgura de 0,02 por lo tanto aparecen tensiones de interacción entre entre aparecen tensiones de interacción acá entre la caja y el bloque por lo tanto hay una tensión en Y que por ahora tiene dos condiciones de desplazamiento tenemos la condición de que el desplazamiento en X es igual a 0,02 y el desplazamiento en Y es igual a 0,04 se entienden las condiciones de estas tres fases y por qué separamos el ejercicio en tres etapas distintas digamos una consulta entonces asumo que se entiende si tienen consultas hagan por por micrófono porque no veo el chat mientras estoy hablando o sea mientras estoy compartiendo mi pantalla entonces profe sí decime ¿podría explicar de nuevo el porqué de la separación en tres fases? porque tenemos tres distintas etapas de contacto fíjate acá en la figura inicialmente este bloque que está no tiene contacto con ninguna de las paredes porque hay holguras en todos los sentidos o sea inicialmente no puede existir una tensión de contacto acá en el sentido horizontal porque hay una holgura entre el cuerpo y la caja rígida entonces esa es la situación inicial al ir creciendo la carga entonces en algún momento va a llegar a tocarle a esta pared ¿verdad? cuando cuando la deformación vertical sea lo suficiente como para que el agrandamiento en el eje x esto sea 0.01 entonces se van a cerrar estas holguras y ahí sí va a empezar a aparecer una tensión de interacción entre la caja y el bloque en el eje x bueno esa es la segunda etapa después puede seguir aumentando la carga p va a ir aumentando lo cual hace que también en el sentido vertical se vaya expandiendo el bloque hasta la altura de 0.02 también 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 se va a cerrar y a partir de ese momento sí existen tensiones de de interacción entre la caja y el bloque también en el sentido y entonces como a lo largo del del proceso de carga digamos p empieza en 0 y va creciendo lentamente porque nos pide este gráfico de cómo crece p entonces vamos a ir teniendo distintas fuerzas en distintas etapas como para poder trazar esta gráfica de p contra delta l que nos pide el ejercicio acá escribimos las condiciones de las tres etapas o fases que llame acá donde cada una tiene sus condiciones de tensiones y sus condiciones de desplazamientos entonces una vez obtenido esto sí ya podemos pasar a resolver para la fase 1 o al final de la fase 1 que básicamente nos va a dar este punto del gráfico ¿verdad? porque hasta acá esto es final de fase 1 esto es final de fase 2 y esta es la p de la final de la fase 1 y esta es la p del final de la fase 2 entonces entonces al final de la fase 1 nosotros sabemos que 0,02 y cuando esté en el mismo instante en el cual empieza a tocarle a la pared rígida en el sentido de x todavía no existe tensión si a partir de ahí vamos aumentando la la fuerza p si ya va a existir tensión entonces nosotros imponemos delta x es igual a 0,02 lo cual nos da el final de la fase 1 calculamos yx la ley de hugh generalizada donde sigma x es igual a 0 sigma y es igual a 0 esto sale de nuestras condiciones de de nuestras condiciones de tensiones que describimos ahí para la fase 2 esto debe ser igual a 0,02 dividido 20 porque es del esto es epsilon x es igual a delta x sobre longitud así entonces de esta forma nosotros podemos despejar el valor de la carga p porque es nuestra única incógnita todo el resto son valores conocidos a e mu epsilon x todos son valores conocidos entonces podemos despejar la carga p que en este caso vale 100 toneladas o sea que lo que nosotros tenemos entonces es el primer punto del gráfico que nos dice esto que esta distancia es 0,02 y esta carga p1 p1 es igual a 100 toneladas unimos unimos el inicio con este punto mediante una recta porque sabemos que nuestros materiales se comportan linealmente o sea que esto va a ser una recta si quieren aliar el ángulo alfa 1 simplemente hacen tangente alfa 1 es igual a p1 sobre 0,02 y van a tener también ese ángulo alfa 1 esta es terminada la primera etapa después empezando la segunda etapa en la segunda etapa que dijimos que tenemos en la segunda etapa dijimos que tenemos la imposición del desplazamiento en x y tenemos una tensión en x desconocida que no sabemos todavía cuánto vale y tensión en y sigue siendo igual a 0 porque todavía no se no se cerró la la holgura en el en el sentido vertical digamos entonces en ese caso vamos a escribir primeramente la ley de Hooke generalizada para la deformación unitaria en x donde vamos a tener sigma x menos mu sigma y sigue siendo igual a 0 entonces sigma x más mu por la tensión en y que es esta y que es negativa entonces menos por menos este se convierte en más esto debe ser igual a 0,02 sobre 20 que es la deformación unitaria en x delta x sobre l de ahí vamos a obtener que sigma x es 0,1 menos mu por p sobre a también podemos escribir la expresión para la deformación unitaria en y que es esta también mediante la ley generalizada y nosotros sabemos que al final de la fase 2 que va a ser en el instante en el cual se cierre esta esta holgura vertical y en ese instante vamos a estar en este punto en ese momento el desplazamiento en y va a ser igual a 0,04 pero sigma y sigue siendo igual a 0 este valor sigue siendo igual a 0 entonces acá sigma x y sigma z son nuestras únicas incógnitas y podemos escribir esta siguiente expresión que obtenemos acá mu por esto esto es sigma x y esto es sigma z menos p sobre a entonces acá nos queda una ecuación mu por p más mu cuadrada por p menos mu por 0,1 por a es igual a 80 porque 80 80 es 0,04 dividido 20 podemos despejar el valor de la carga p que es nuestra nuestra única incógnita acá que vale 171,43 toneladas podemos calcular el desplazamiento vertical delta l para esta p es simplemente epsilon z por lz va a ser delta z que sale igual a menos 0,12 centímetros con esto tenemos definido el siguiente punto de nuestra gráfica esto me olvidé de mostrarles acá en el fase 1 ¿por qué en epsilon y le hiciste tipo la fuerza en y igual a 0 en y realmente está actuando la fuerza en z no debería ser 0 a ver eso depende del sistema de y depende de cómo pongas tu sistema de coordenadas yo puse un sistema de esta forma que y sea esto que x sea esto y z es el eje vertical entonces para mí la carga p está actuando en el en el eje z pero ya ya dependería de cómo elijas tu tu sistema de referencia parece que me parece que el ejercicio no está no indica un sistema de referencia a usar ya gracias la indica calvin tengo una consulta siempre es mejor usar todos los signos o sea los signos para los esfuerzos y las deformaciones ¿verdad? si mejor si yo siempre pongo todos como positivos y después si me sale negativo es compresión y si me sale positivo es tracción porque si voy a empezar a meter signos acá adelante si ya ya se te complica mucho y por ejemplo si yo ponía negativo acá enfrente entonces que me salga positivo iba a confirmar esta hipótesis de que de que es negativo o sea que es compresión pero realmente se complica un poco hay que atender mucho si vas a hacer esa forma yo siempre prefiero poner todos como positivos y si sale negativo entonces es de es de compresión ya gracias calvin ok dale esto me olvidé de mostrarle en la fase 1 el cálculo de delta L que es simplemente epsilon z por longitud z entonces esta distancia realmente no es 0,02 sino es el desplazamiento vertical que vale 0,075 entonces 0,08 le podemos llamar también redondeando después la segunda fase que es la que analizamos ahora ahí esto vale 0,12 y la carga P2 que la tenemos acá P2 es igual a 170 a ver cuánto era 171 toma 43 toneladas y ahora sí ahora estamos en el punto en el cual se cerraron todas las holguras de que antes existían o sea que la 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 caja está totalmente llena el bloque P se encuentra en contacto con la caja rígida en todos los sentidos entonces yo tengo una pregunta ¿es necesario que calculemos esta este último tramo de la curva o a partir de acá ya podemos saber cuál va a ser la pendiente también podemos ir de esta curva sin necesidad de realizar cálculos el bloque está totalmente confinado dentro de una caja rígida ahora ¿qué pasa si ustedes meten algo no sé su borrador algo que sea muy flexible dentro de una caja rígida de tal forma que no haya holgura hacia ninguno de los lados ¿qué pasa si ustedes le aplican una carga en el sentido vertical ya no se va a deformar ya no se va a poder deformar porque ya no se va a poder dar este efecto del coeficiente de pozón que hace que se que se agranda hacia hacia los costados entonces como ya va a ser imposible la deformación eso lo pueden saber simplemente porque ahora ya no se va a cumplir esta o sea ya no se va a poder dar la deformación horizontal en ninguno de los dos sentidos por lo tanto si si el cuerpo se sigue deformando en sentido vertical sin deformarse en los otros sentidos estaríamos violando el la definición del coeficiente de pozón ¿verdad? o sea que ya esto no puede pasar entonces si el cuerpo ya no se puede seguir deformando ¿cómo es esta recta en el gráfico? ¿esta recta es una recta horizontal una recta no sé a 45 grados o una recta vertical? vertical vertical ¿verdad? porque para cualquier valor de P siempre vamos a mantener el mismo valor del desplazamiento este 0,12 ya no lo vamos a poder superar o sea que entonces nuestro gráfico ya está totalmente definido ¿esa variación de longitud es con respecto a cuál eje? o sea cuando en tu gráfico el ejercicio te indica acá está indicado delta L en el pequeño pero es la la variación de longitud en el eje Z en el eje vertical entonces finalmente se nos forma esta gráfica el cuerpo se vuelve indeformable por lo tanto la pendiente de esa recta es 90 grados o sea se vuelve una recta vertical y esto sería todo lo que nos nos pide el ejercicio ¿se entendió esto? hasta acá ¿hay alguna consulta? si no hay consultas entonces pasamos al siguiente ejercicio que es similar pero un poquito más complicado porque le le vamos a agregar un efecto de temperatura el ejercicio dice calcular delta L para una carga P de 120 toneladas o sea acá la carga P ya nos pide la gráfica sino ya nos da el valor de la carga P 120 toneladas nos da el módulo elasticidad nos da el coeficiente paso y además puse esto agregar un aumento de temperatura de 40 grados en el cuerpo o sea este cuerpo se va a estar calentando 40 grados celsius 40 grados celsius el incremento de temperatura de vuelta esto es un bloque deformable metido dentro de una caja una caja rígida seguramente ya entendieron la simbología de este libro siempre cuando le pone este sombreado indica que es un cuerpo indeformable y también esta vez existen ciertas holguras existen existe una holgura de 0,02 o sea 0,04 también en realidad en el eje X esto lo vamos a definir como el eje X esto sería entonces acá tenemos esto así de forma que el eje Z vuelva a ser el eje vertical les pide calcular delta L o sea el desplazamiento vertical del bloque para la carga indicada la longitud es de 100 centímetros entonces vamos a la resolución de este ejercicio que es lo que puede volver a pasar en este ejercicio en este ejercicio puede volver a pasar lo mismo que nos pasaba en el anterior que se cierre esta holgura existente entre la caja rígida y el bloque deformable y por lo tanto nuestro bloque se vuelva se vuelva indeformable ¿verdad? como en este punto si ya está en contacto o sea en el eje Y ya están inicialmente en contacto no tenemos el caso de doble holgura que teníamos en el ejercicio anterior pero si tenemos una holgura en el eje X la cual eventualmente se podría llenar de forma que nuestro cuerpo se vuelva se vuelva indeformable entonces de vuelta este ejercicio lo vamos a tener que dividir en dos etapas una primera etapa que en la cual sigma X es igual a 0 y el delta en X desconocido o sea que sea cualquier valor el delta en X cualquier valor menor a la a la holgura existente o sea máximo igual a 0.04 pero es desconocido no sabemos cuánto vale la tensión en Z es P sobre A así de fácil simplemente carga divido el área y la tensión en Y como están en contacto es desconocida pero si tenemos la imposición de que el desplazamiento en Y debe ser igual a 0 o sea no puede existir ningún ningún desplazamiento en el eje Y porque ya está en contacto con la con la con la caja rígida además acá añadir delta T de 40 grados Celsius con este coeficiente de dilatación térmica 1.2 por 10 a la menos 5 entonces ¿cómo podemos encarar este ejercicio? ¿qué podemos hacer? y podríamos por ejemplo primeramente verificar si es que llega a tocarle a las paredes o no ¿verdad? podemos ver si es que efectivamente se cumple que acá en X no hay ninguna tensión o si esa hipótesis no es válida entonces vamos a calcular la deformación en Z o sea en X considerando sigma X igual a 0 lo cual vamos a verificar y si no es cierto posteriormente volvemos a recalcular el ejercicio entonces una primera expresión aplicar como para determinar el valor de esta incógnita sigma Y que necesitamos conocerla para poder calcular delta X que es lo que nos interesa saber si es o no menor a 0.04 entonces aplicamos la idea generalizada en el eje Y considerando sigma X es igual a 0 y ya considerando también el efecto del aumento de temperatura entonces esto simplemente se trata de despejar el valor de sigma Y que sale menos 0.123 toneladas por esto debe ser centímetro cuadrado menos 0.123 toneladas por centímetro cuadrado y ahora sí tenemos todos los valores necesarios como para poder aplicar la ley de Hooke generalizada en el en el eje X ¿verdad? porque seguimos considerando sigma X es igual a 0 seguimos con sigma X es igual a 0 lo cual posteriormente vamos a verificar si se cumple o no pero sí aplicamos la ley de Hooke generalizada en el eje X siempre considerando el efecto del aumento de temperatura que es realmente una deformación bulométrica ustedes saben que el aumento o disminución de temperatura causa deformaciones en todos los sentidos o sea a este término le tenemos que tener en cuenta para todos los sentidos de la ley de Hooke generalizada y esto debe ser simplemente reemplazando los datos podemos saber que vale 1 845 por 10 a la menos 3 ¿por qué? porque sigma Y es conocido sigma Z es conocido y delta T es conocido o sea simplemente una operación numérica con esta deformación unitaria entonces en delta X va a ser Epsilon X por 40 40 es la dimensión en el eje X del bloque eso nos da eso nos da un desplazamiento de 0,074 centímetros lo cual evidentemente es mayor a 0,04 ¿qué significa esto? significa que podemos considerar sigma X igual a 0 o no podemos considerar sigma X igual a 0 no podemos considerar no se puede no podemos no podemos considerar sigma X es igual a 0 ¿verdad? porque va a estar en contacto la deformación del bloque de por sí solo si es que no existiría esta caja sería mayor a 0,04 entonces evidentemente va a cerrarse toda esta holgura y van a aparecer tensiones de interacción entre la caja y el bloque en el sentido en el sentido del eje X entonces en ese caso tendremos que considerar sigma X y sigma Y los dos distintos a 0 o sea las dos son tensiones desconocidas ¿se entendió hasta acá o hay alguna consulta? ¿profe? sí lo que voy a acabar de hacer es o sea eso que dice a verificar era para verificar si era mayor a 0,04 ¿verdad? o menor así mismo para verificar si se cumplía o no porque siempre si delta X menor o igual a 0,04 en ese caso sigma X podemos considerarlos igual a 0 si delta X mayor a 0,04 sigma X evidentemente es distinto a 0 porque van a entrar en contacto la caja rígida y el bloque entonces si se entendió esto ¿cuál yo tengo una consulta? decime ahí en la deformación unitaria en X vos le utilizaste a sigma Y le utilizaste como negativo y como te salió positivo quiere decir que es a compresión ¿verdad? a ver yo acá 1,84 le salió positivo me salió positivo porque está negativo acá enfrente de la fórmula el sigma Y tiene un valor negativo y el sigma Z también tiene un valor negativo ambos tienen valores negativos por lo tanto esta suma evidentemente es un número negativo multiplicado por negativo por eso me queda el número positivo ok y eso te corrobora entonces las compresiones así mismo gracias sí y así es bueno entonces ¿cuál sería un siguiente paso? ¿qué podemos plantear ahora? y ¿alfa es dato? alfa es dato sí está acá en el acá de escribir ya no está en la primera página pero está sí alfa siempre tiene que ser un dato del ejercicio el coeficiente de hidratación térmica que le conocen de física habiendo ya sabiendo que nuestra tensión en X va a ser distinta a cero ¿cómo podemos calcular ahora el valor de esa tensión en X? ¿quién tiene una idea de qué ecuación podemos plantear? desplazamiento en X igual a Z desplazamiento en Z igual a cero desplazamiento en Z igual a cero Z es el eje vertical en el eje vertical Y sería bravo Y sería bravo desplazamiento en Y sí pero ya habíamos planteado ya habíamos planteado en en esta parte para determinar el valor de la tensión en Y ya que no nos va a dar un resultado nuevo por ahora ¿qué desplazamiento en X es cero coma cuatro? El desplazamiento en X debe ser igual a lo que es la holgura ¿verdad? esto es E sobre dos esto es sobre dos entonces entonces desplazamiento en X evidentemente debe ser igual al espacio libre o a la holgura que existe entonces nosotros sabemos que el desplazamiento en X debe ser igual a cero coma cero cuatro y esa ecuación sí podemos plantear y nos va a dar nos va a permitir determinar el valor de sigma X ¿verdad? Epsilon X es delta X sobre longitud en X cero coma cero cuatro sobre cuarenta expresamos de vuelta la ley de Hooke generalizada ya considerando sigma X como una incógnita o sea en este caso sigma X ya es distinto a cero menos mu por sigma Y más sigma Z que siguen siendo valores conocidos sigma Y y sigma Z más alfa por delta T que es siempre el componente de la de la deformación térmica entonces nos sale este valor de sigma X igual a menos cero coma cero ocho cuatro cinco toneladas por centímetro también tiene que ser toneladas por centímetro cuadrado entonces ahora sí conociendo todas las tensiones conocemos sigma X conocemos sigma Y conocemos sigma Z podemos calcular lo que nos pide el ejercicio ¿verdad? que es el desplazamiento vertical del punto de aplicación de la carga entonces simplemente planteamos la ley de Hooke generalizada en el sentido vertical que va a ser epsilon Z igual a sigma Z menos mu sigma X más sigma Y sobre E más alfa por delta T esto nos da la deformación unitaria en el sentido Z delta Z es epsilon Z por longitud que es epsilon Z por 100 porque la longitud de 100 lo cual nos da un desplazamiento vertical de 0,0175 centímetros en este caso ¿se entiende? ¿hay alguna consulta? la sigma Y que usaste en el segundo caso es la misma que hayamos en el segundo sí sigue siendo la misma porque se sigue cumpliendo que la 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 tensión aunque a ver realmente no dando la misma la sigma Y ¿verdad? porque al agregarle sigma X vamos a volver a esto acá para esto yo había considerado sigma X es igual a 0 y deberíamos volver a calcular esto considerando sigma X distinto a 0 ¿verdad? entonces vamos a olvidarnos esta parte que escribí acá y vamos a volver a plantear esas esas ecuaciones que va a ser en Epsilon Y es igual a sigma Y menos Mu por sigma Z más sigma X sobre E más alfa por delta T y esto tenía que ser igual a 0 porque en Y el bloque no se deforma entonces vamos a tener a ver sigma Y menos Mu por sigma Z más sigma X es igual a menos alfa por delta podemos expresar de esta forma o despejando sigma Y vamos a tener sigma Y es igual a alfa perdón negativo ahí va enfrente menos alfa por delta T por E más Mu por sigma Z más sigma X siempre sigma Z es un valor conocido le pongo más sigma Z para no escribir esta esta expresión de P sobre A en todos los casos entonces esta es una primera ecuación que vamos a tener podemos plantear la segunda expresión que era la la información unitaria en X sigma X menos Mu si alguien se pierde avísenme simplemente estoy escribiendo la ley generalizada y despejando algunas cosas más alfa por delta T y esto tenía que ser igual a la deformación unitaria en X del bloque 0.04 sobre 40 que era la la información impuesta en X por la holgura que existe entonces en este caso vamos a tener si que ya te va a quedar un sistema dos ecuaciones con dos incógnitas para compartir así acá nos queda un sistema de vamos a resolver el sistema creo que tenemos tiempo para resolver y vemos el nuevo resultado sigma X menos Mu por sigma Y más sigma Z es igual a 0.04 sobre 40 menos alfa por delta T y todo esto multiplicado por el módulo de elasticidad podemos por ejemplo de vuelta volver a despejar sigma Y ¿verdad? en ese caso lo que tendríamos es es sigma X menos E multiplicado por 0.04 sobre 40 menos alfa por delta T menos Mu por sigma Z todo esto multiplicado por 1 sobre Mu va a ser igual a sigma Y simplemente espeje este valor de sigma Y tenemos una segunda expresión de sigma Y podríamos entonces igualando 1 y 2 que son nuestras nuestras dos expresiones para sigma Y vamos a tener lo siguiente vamos a ver la primera expresión nos decía menos alfa por delta T por E más Mu por sigma Z más Mu por sigma X es igual a 1 sobre Mu por sigma X menos E ¿cuánto? 0.04 sobre 40 1 sobre 1000 1 por 10 a la menos 3 menos alfa por delta T menos Mu por sigma Z así tenemos esta expresión donde sigma X es nuestra única incógnita y capaz pueda parecer un poquito trabajoso pero sí sin grandes problemas vamos a poder despejar el valor de esta incógnita por ejemplo si dejamos Mu por sigma X menos sigma X sobre Mu es igual a lo siguiente y voy a hacer con cuidado para intentar no equivocarme acá si ustedes ven algún error también avísenme por favor menos alfa por delta T acá llevamos menos adelante sigma Z porque este Mu se va con este y todos los términos del otro lado serían más alfa por delta T por E menos Mu por sigma Z y ahí está la expresión ¿verdad? entonces sigma X va a ser igual a menos E sobre Mu por bueno ahora no sé qué dice parece que alejé mucho mi mi hoja no sé que se perdió todo lo que estábamos haciendo volví atrás a todo si ya ya probé ya no hay no hay atrás acá a ver no no hay caso parece con este ahí está qué suerte porque no quiero volver a hacer todo esto bueno ahora sí sigo entonces menos E sobre Mu por 1 por 10 a la menos 3 menos alfa por delta t menos sigma z por 1 más mu más alfa por delta t por e y todo esto viene 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 a dividir por 1 menos 1 sobre mu ahora sí tenemos despejado el valor de sigma x como para saber ya su su valor numérico entonces tiene que ser mu menos 1 sobre mu sí perdón esto es mío ahí gracias ahí está bueno el divisor esto vale menos 1 5 tengo la parte más fácil e es igual a 100 y mu igual a 0.5 alfa es y delta t igual a 40 por si alguien quiera meter también en su calculadora así aseguramos el resultado sigma z lo que a sigma z validad de menos 0.15 verdad sí ¿cuándo valía sigma z 0.15 sigma z es menos 0.15 tonelada por centímetro cuadrado poni de os 0.15 ¿0,17 puede ser? Sí, solo lo que yo no creo es que salga un resultado negativo. A ver si nos equivocamos en algún... O sea, no puede salir positivo porque nuestra tensión sigma X tiene que ser de compresión. Bueno, entonces voy a subir un poco a ver si en algún lado nos equivocamos el signo. A ver, primero planteamos epsilon en Y, que es sigma Y menos mío por sigma Z más sigma X más alfa por delta T. Despejamos el valor de sigma Y en este punto. Es que con otro color encima para que sea más fácil de ver. Bueno, esta ecuación está bien. Después planteamos epsilon X, sigma X menos mío por sigma Y más sigma Z sobre E más alfa por delta T. Y esto debe ser igual a la deformación unitaria en el sentido X del bloque. De vuelta, lo que hice fue... Sí, esto está bien hasta acá. Volví a despejar sigma Y. Acá puede haber un problema, vamos a ver un poco. Sigma X menos E por esta expresión. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien también esta expresión. Entonces capaz que al igualar en algún momento nos confundimos el signo. Vamos a ver un poco. Acá parece que me faltó una E en este punto. Sí, que es esta E. Bueno, ya tenemos la primera cosa entonces. Menos mío por sigma Z. En este caso lo que fue... Lo que hice fue traer toda la sigma X a... A un mismo lado de la expresión. Ahí, acá está esa E. Una vez más se me pasó. Este debe ser más. Pasa al otro lado sumando. Porque acá estaba como negativa. Entonces pasa sumando. Y menos. Este menos está bien. Bueno, entonces lo que cambiaría acá... Es que debemos tener... Bueno, acá de vuelta está con un signo más. Más alfa por delta T por E. Todo esto dividido por mu menos 1 sobre mu. Bueno, si esto realmente sale positivo, entonces vamos a tener que confiar en que sigma X sale positiva y tenemos algún problema. Voy a dedicar el valor de sigma Z que sea el que yo les dije. Sí, menos 0,15. Sí, menos 0,15. Bueno, este es el resultado que me salió a mí. Si alguien de ustedes tiene otro resultado. ¿Es menos 1,5 que es? ¿Es menos 1,5 que es? ¿Es menos 1,5 que es de esto? Fíjate que acá saca factor común sigma X, vas a tener mu menos 1 sobre mu. Así. Y al pasar eso al otro lado como divisor, entonces queda esta expresión y 0,5 menos 1 sobre 0,5 es 1 menos... A ver, es 0,5 menos 2 y queda menos 1,5. No, no, yo tomé mal, leí 0,3 por encima. Pero me parece que en algún lado nos debemos a ver... En algún lado pienso que nos equivocamos de signo. Vamos a repasar de nuevo y si no encontramos la solución, dejo como incógnita y les mando después, así no perdemos tanto tiempo de consultas. Calvin, el hecho de que sigma X te haya salido positivo, o sea, ¿está bien que te haya salido positivo? No, justamente no. Justamente por eso estoy buscando el error en algunos de los signos. Porque, ¿qué significa positivo? Significaría que le esté traccionando al bloque, ¿verdad? Y eso realmente no puede estar pasando en la caja, no le puede traccionar al bloque. Justamente por eso estoy buscando... A ver, vamos a volver a verificar esta parte, si es que realmente entran en contacto o no la caja con el bloque. Vamos a ver primero esto, el valor de sigma Y que vale... A ver... ... ... ... ... este valor está bien entonces metiendo ese valor en esta expresión vamos a ver cuando sale la función unitaria en Z esto también está bien multiplicado por 40 da 0,07 centímetros lo cual es mayor a 0,04 por lo tanto se debe cerrar nuestra algura y por lo tanto ya debemos asumir sigma x distinto a 0 bueno entonces evidentemente acá en algún lado nos equivocamos en el álgebra si les parece bien la deformación unitaria en x no tiene que ser 10 a la menos 3 nomás porque es 0,04 sobre 40 si 0,04 sobre 40 y vos tenías 1,8 no acá puse 1 por ahí a la menos 3 esta vez esta vez Calvin ¿puedes decirme otra vez que error lo que decían? porque mi internet era muy malo y se entrecortaba no entendí bien en algún lado tenemos un error con los signos porque evidentemente no puede ser que sigma x salga salga positiva ¿por qué? porque eso significaría que la caja le esté traccionando a nuestro bloque o sea que el bloque esté atracción en ese sentido y como les dije si les parece bien de tarde resuelvo de nuevo esto y les subo el pdf con la resolución correcta y aprovechamos ahora para las consultas que tengan sobre las tareas y para el tp de mañana si les parece bien o si no nos quedamos acá buscando el error como mejor les parezca Calvin yo no entendí qué es lo que pasó con el resultado del desplazamiento Z ¿por qué eliminaste eso y hicimos todo esto ahora? eso es lo que no atendí el desplazamiento en Z ¿viste que eliminaste todo eso? ¿por qué eliminé la tensión en Y que me había salido acá? no sé por qué pusiste una X ahí al final y hicimos todo ahora porque este desplazamiento en Z que yo calculé acá lo había calculado considerando sigma Y con el valor que había determinado al comienzo del ejercicio que es menos 0,123 y esto realmente no es correcto no es correcto porque yo había calculado esta sigma Y suponiendo que sigma X es igual a 0 pero finalmente nos salió que sigma X va a ser distinto a 0 entonces no podemos calcular Epsilon X suponiendo sigma Y es igual a 0 suponiendo que sigma X es igual a 0 siendo que ya no es igual a 0 ya sabemos que no va a ser igual a 0 ya entiendo por eso es que de vuelta planteamos estas volví a plantear esta ecuación acá simplemente incluyéndole ya a sigma X acá a sigma X ya es distinto a 0 lo mismo acá el la ecuación de Epsilon X ahí considero sigma Y como incógnita y no igual al valor determinado en el en el ítice de mandrilo o sea esto es distinto a 0,123 ¿se entiende? Sí ahora entendí gracias si tu delta Z es negativo en tu ahí en tu ecuación no tendría que ser positivo esa el lo que efectuaste ahí en la la parte final a ver acá vos decís en cuál cuál línea más o menos en ahí en lo que está en verde viste que tenés ese menos 0,1476 que o sea mi también verificó y después negativo VZ pero VZ delta Z perdón es negativo entonces no se diría una suma nomás de esos términos no sería positivo sí porque es menos 0,15 por 1 más 0,5 a ver sí tenés razón este este número está mal vamos a ver un poco de nuevo lo que tenemos que hacer es menos menos 0,15 por 1 más 0,5 que sería esta parte y nos queda la segunda que es más 1,2 por 10 a la menos 5 por 40 por 100 vamos a ver un poco cuándo sale este resultado ahora sí ahora sí parece que vamos a tener el resultado correcto más 0,273 entonces menos 0,1976 más 0,273 dividido menos 1 más 5 y ahí sí menos 0,05 tenemos un resultado negativo por lo tanto ya nos parece correcto este este resultado correcto no sé quién fue el que vio este error pero decime tu nombre y punto extra ya en el taller la rosa la rosa la rosa necesito ese extra vale vamos a ver vamos a ver bueno y ahora sí podemos calcular epsilon z que de vuelta lo podemos determinar con la ley de generalizada de esta forma siempre sumando el término de la de la deformación por temperatura disculpen reemplazar simplemente estos estos datos para lo cual también necesitamos conocer sigma i que todavía no lo no lo calculamos sigma i podemos determinar simplemente reemplazando el valor de de sigma x por ejemplo en esta ecuación 1 que tenemos a mí me sale que sigma i es igual a menos 0,148 ahí está entonces ahora sí tenemos todo esto es igual a menos 3 por 10 a la menos 5 entonces el delta z que es epsilon z por longitud en z que vale 100 centímetros multiplicamos este resultado por 100 y es menos 0,003 centímetros el desplazamiento en z esta sería la respuesta final del ejercicio que era lo que nos pedía y fíjense que es bajísima aunque tenemos una carga de compresión en z muy grande 120 toneladas el efecto de la expansión de temperatura le hace subir tanto que que al final por ejemplo el el desplazamiento vertical del punto de aplicación de la carga es es muy muy pequeño y un un ejercicio interesante por ejemplo podría ser no sé hacerles calcular delta t como para que este desplazamiento sea sea igual a 0 o algo así ¿se entendió ahora alguna consulta? si hubiera salido el el desplazamiento o sea la deformación unitaria positiva entonces la temperatura hubiera ganado sobre la fuerza mecánica así mismo en ese caso la temperatura le hubiera ganado y significaría que aunque esté comprimido por la fuerza se expandiría el bloque en este caso salió negativa pero muy muy pequeña o sea que la la temperatura le está casi igualando al efecto de la fuerza ¿se entendió este ejercicio? disculpen por el inconveniente acá con este realmente al resolver no me había dado cuenta que no es correcto asumir esta sigma y voy a escribir acá para que tengan cuando cuando vean sigma y ya no es igual a 0,123 porque sigma x es distinto a 0 entonces tenemos que volver a recalcular todo ¿alguna consulta? si Calvin ya tengo una entonces todos los sigmas y todas las deformaciones hay que considerar con su signo ya en la ecuación ¿verdad? cuando reemplaces los datos si o sea cuando acá metes sigma z ahí sí pone menos 0,15 ahí obviamente le reemplazas con su signo lo que lo que yo decía hace rato es por ejemplo yo acá no le pongo todavía un negativo al sigma x si yo hubiera hecho esto y a todo mi sigma x le ponía un negativo enfrente ahí que me salga positivo iba a significar que mi hipótesis era correcta y que efectivamente la tensión la tensión en x era de compresión pero como le dije es mucho más fácil simplemente dejar todos todas las incógnitas sin signo como lo hicimos con el sigma x y el sigma y que en todo momento los dejamos sin ningún signo y después con el resultado que nos salga vemos el tipo de esfuerzo si es de compresión o si es de tracción ya y otra consulta medio estúpida realmente pero ¿por qué vos le consideraste para la deformación en x 0,02 por 2 o sea 0,04 ¿por qué le consideraste así? porque realmente el cuerpo se expande hacia ambos lados fíjate que acá hay una holgura de ambos lados pero la deformación unitaria y la deformación del cuerpo es hacia ambos lados si por ejemplo vos tenés un cuerpo así le comprimís en la dirección vertical como para que finalmente tome esta 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 forma entonces lo que vos tenés de un lado esto es solo delta sobre 2 y esto es solo delta sobre 2 pero la deformación total lo que el cuerpo se alarga en el sentido horizontal es dos veces la esta mitad que se da por eso es que nuestra holgura la tomamos como 0,02 más 0,02 siempre es la deformación total la que tomas ahora entiendo siempre es la claro siempre es la deformación total si ¿alguien dice ese mismo ejercicio si me ha salido 0,1 0,1 centímetro el desplazamiento o sea la deformación en Z sería bravo si lo que pasa es que ese ejercicio en el libro no tiene el aumento de temperatura yo le agregué la temperatura ah dale y fíjate a vos te salió 0,1 que era sin considerar la expansión por temperatura al considerar la expansión por temperatura finalmente quedó en 0,03 o sea que se expande bastante el bloque bueno si no hay más consultas sobre sobre esta tarea o sea sobre este ejercicio entonces aprovechen para hacer consultas sobre sobre la tarea o sobre cualquier cosa de lejos generalizadas que tengan yo tengo una consulta sobre este viste en la primera fase que sería cuando la delta o sea cuando la tensión en X es 0 ahí se va deformando solo con la tensión en Y y esa deformación en Z no tomamos no acá consideramos los dos consideramos sigma Y y consideramos sigma Z consideramos las dos para calcular delta X cuando asumimos sigma X es igual a 0 ah ya pero en el momento que se deforma solo en Y o sea con la primera tensión sería ahí no acá también acá también tomamos en cuenta sigma Z también tomamos en cuenta su valor ya y no se va deformando primero solo con la tensión de Y y después más la tensión de los dos juntos no porque la tensión en Z es de la carga aplicada existe inicialmente y como inicialmente también ya están en contacto acá en la dirección Y también ya desde un inicio va a existir esta tensión sigma Y los dos están desde el inicio porque la carga actúa y están disculpen y están en en contacto ah bueno gracias dale de nada Calvin yo tengo una consulta acerca de la tarea si decida parece que se cortó un poquito el audio ah es que yo tengo una consulta acerca de la tarea el 1141 me tocó a mí bueno ya a ver si nos puedo abrir acá 1141 si está en el otro este ejercicio si es es que habla de una pared rígida en el cuerpo 2 el que tiene longitud de 20 centímetros en la dirección del eje Z ¿verdad? ¿y cómo sería esa pared parada? a ver los cuerpos unidos son colocados como se muestra en la figura entre dos paredes rígidas son aplicadas en la carga P y la tensión en Z conforme se muestra en la figura ¿no? ¿te habla de esta tensión en Z nomás? no esta que si pero después habla otra vez de una aparte la parte de 20 centímetros de longitud del cuerpo 2 es colocada entre dos paredes rígidas en la dirección del eje Z se pide el valor de la tensión entre los cuerpos a ver en el eje Z sí entonces a ver acá no no me permite dibujar pero a ver voy a hacer esto a ver si funciona o sea en esa segunda vista sería en vertical vos ve acá lo que estoy escribiendo sí ahí sería esta esta pared rígida ¿y por qué por qué no es parado digamos porque dice en dirección que está en el sentido Z en el eje Z te dice la es restringida en la dirección del eje Z y el eje Z es el eje vertical este o sea esa es la tensión es la que está en el eje Z ¿verdad? esta es la pared rígida en el eje Z y esta es la tensión en el eje Z la tensión de la cual te habla acá y esta es la pared rígida de la cual te habla acá ya pero ves que ahí o sea eso me confunde a mí que dice que las paredes rígidas están en la dirección del eje Z y estos no o sea vos decís que yo le dibujo a esto en este sentido pero que son que están en el eje Z con lo que se refiere a pared en el eje Z lo que lo que te quiere decir es que se restringe el desplazamiento en el eje Z el eje Z es este entonces una pared como la que yo dibujé acá restringe el desplazamiento en el en el eje Z ya no es que está parado digamos no 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 se refiere a que restringe el desplazamiento en el en el eje Z ah dale ya gracias dale de nada alguien más que tenga una consulta sobre la tarea yo tengo una consulta sobre el 1115 si que puedes viste que me pide elasticidad aparente ahí si y a mi en los cálculos al final me sale una elasticidad negativa eso podría ser a ver un poco la figura en la dirección espera en que dirección calcular el modo elasticidad aparente en la dirección y a ver tensión normal en aquella dirección alargamiento específico en aquella dirección pero pero vos tenés una tensión en el eje Y que va a ser negativa porque tiene acá la P de compresión si yo ya la agrego directo ya ahí en mi y vos tenés una una deformación en el eje Y que también va a ser negativa porque está porque se va se va a achicar en este sentido digamos entonces va a ser negativo sobre negativo y te va a salir un número positivo O sea yo le hice como tenía ahí P y estaba con presión le hice menos P sobre A y ahí me fui sacando esto es lo que tenés que hacer sigma I sobre sobre epsilon en I si eso es lo que busco va a ser menos P sobre A aunque parece que P a ver si tiene P ya te está dando como una presión porque te indica acá como una carga distribuida entonces ya no no haría falta dividir por el área sino sigma I es directo menos P y epsilon I puedes calcular con ley de Hooke generalizada pero si así va a ser negativo porque se le se va a cortar en el eje I entonces te va a quedar menos P sobre epsilon I que también va a ser un valor negativo y te va a dar un valor positivo del modo elasticidad para él dale Cali gracias ok de nada no hay más consultas Cali yo acabo de entrar pero estaba en clases en el 1122 no sé si ya explicaste pero yo tengo un problema en encarar la compatibilidad acá en el 1122 lo que lo que hace falta que el ejercicio no te dice es lo siguiente a ver que esta longitud esta L es dos veces el diámetro o sea igual a 30 centímetros y una vez usando esa longitud si ya creo que ya vas a poder resolver el ejercicio ahora si parece que falta un dato si si esta longitud no está dada en el ejercicio es porque asume que que vos ya ya asumas que es una probabilidad normalizada que su esto es diámetro y la longitud es dos veces el diámetro simplemente por eso cabrín sobre ese mismo ejercicio está bien que yo considere que la probesta se va a deformar las seis veces que vos da la vuelta al tornillo si se debe de deformar lo mismo porque están conectados los dos a esta placa rígida que tenés acá entonces si o si lo que las vueltas que vos le deas al tornillo eso va a causar dos cosas esas seis vueltas al tornillo le van a producir un pequeño alargamiento a los tornillos porque porque entran en tracción pero también le van a producir un acortamiento que es seis veces el paso porque le diste seis vueltas entonces voy a llamar delta sub t porque es lo que se alarga por tracción el cable entonces delta total va a ser delta debido a las n vueltas que le diste menos delta debido a la tracción en los cables y esto va a ser igual al delta de la probeta delta sub n vos puedes calcular fácilmente de seis es el paso delta sub t o puedes calcular con tracción por longitud sobre e por a y delta probeta lo mismo compresión por longitud sobre e por a donde obviamente el a y el e son los respectivos para cada cuerpo y cómo puedes relacionar t y c y la siguiente forma usando tu chapa rígida que vas a tener fuerzas de tracción en los cables y fuerzas de compresión en el bloque y esta fuerza de compresión probablemente te sea más fácil expresar de esta forma en función de la tensión sigma z por a En la última parte para la variación del volumen ves que usamos la fórmula que variación del volumen es volumen inicial por la suma de las tres deformaciones unitarias y lo que quería saber es si en esa fórmula las deformaciones unitarias metemos con el signo porque ves que en y por ejemplo es negativo con el signo si 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 son negativas va a disminuir el volumen ya y será que yo puedo o sea yo pues ya entregué esta tarea quería saber si puedo cambiar y volver a enviar o sea anular mi entrega y volver a enviar con las tareas no hay problema con las tareas pueden hacer eso no hay problema dale genial muchas gracias de nada Calvin yo me olvidé de hacerte una pregunta con respecto al ejercicio anterior o sea el primero que estaba mostrando ¿qué número es? el 1114 el de si en el que estuvimos más tiempo 41 ¿verdad? ah vos si que resolvimos en clase si si ese mismo ya ahí la no 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 es opcional realmente ¿verdad? porque vos de antemano ya podías haber considerado que sigma x no va a ser cero podrías 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 considerado de antemano que no sea cero pero qué pasa si ahí te salía positivo este resultado qué iba a significar que salga positivo que esté traccionado el bloque en ese sentido ¿verdad? lo cual no puede ser porque la pared obviamente no le puede traccionar el bloque entonces vas a hacer todo este trabajo para eventualmente darte cuenta que tu hipótesis no es correcta y a mí me parece más fácil hacer este trabajo nomás para darte cuenta ya pero sí puedes hacer simplemente correr el riesgo de trabajar mucho sin que después te sirva el resultado claro claro entiendo gracias Calvin dale de nada ¿Alvin? ¿sí? y en ese caso le pones nomás tu sigma x cero ¿verdad? en ese caso sí si ya te das cuenta que estaría supuestamente traccionada entonces ya vas a saber que no entran en contacto y le pones igual a cero y resolves lo que nosotros hicimos acá al comienzo de esto ya dale gracias de nada más 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 consultas yo cito una Calvin decime en la tarea el 11 barra 20 11 11 20 a ver acá lo que lo que entiendo bien viste ese 40 menos bueno lee nomás todo primero la verdad conozco y sería que esa distancia que se acorta sería que le hace una tensión ¿verdad? sí así mismo vos lo que en este caso baja una condición que para vos en este caso es conocida es este bloque rígido fue un poquito más pequeño lo que tenía que ser entonces se le se le comprimió al bloque para meterlo dentro del del anillo entonces eso ¿qué te dice? eso te dice que finalmente la la deformación en en X llamándole X a esto y a este eje la deformación en X va a ser longitud inicial menos longitud final o sea 40 menos A o realmente al revés sería la definición correcta 40 menos A menos 40 va a ser tu deformación en X y lo mismo en Y porque para el anillo creo que tiene el desperfecto en ambos sentidos ¿verdad? sí entonces en Y también va a ser ah no disculpadme solamente en Y tiene el el defecto sí en Y nomás entonces vas a hacer ahí delta Y es 40 menos A menos 40 o sea menos A tu delta en Y lo cual te va a dar un epsilon en Y que va a ser igual a menos A sobre 40 acá puedes considerar la longitud inicial viste epsilon es delta sobre longitud inicial entonces epsilon en Y va a ser tu delta que es menos A sobre la longitud inicial que era 40 así sí ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ok parece que no entonces a ver si Odyssey o no